Taller introducción a la programación creativa con Processing. Si has seguido este curso diligentemente en el orden prescrito, notarás que hasta ahora el único medio ofrecido para dibujar en pantalla es a través de llamadas a una función. Por ejemplo, dibuja una línea entre estos puntos, rellena una elipse de rojo o carga esta imagen y colócala en pantalla. Pero en algún lugar, de alguna manera, alguien tuvo que escribir código que traduzca estas llamadas a funciones para configurar los píxeles individuales en la pantalla para reflejar la forma solicitada. No aparece una línea porque escribamos line. Aparece porque coloreamos todos los píxeles a lo largo de una ruta lineal entre dos puntos. Afortunadamente para nosotros no tenemos que administrar esta configuración de píxeles a nivel inferior en el día a día. Podemos agradecer a los desarrolladores de Processing y a los de Java por las numerosas funciones de dibujo que se encargan de estos asuntos. Sin embargo, de vez en cuando vamos a querer salir de nuestra zona de confort y lidiar con los píxeles en la pantalla directamente. Processing nos proporciona esta funcionalidad a través de la matriz de píxeles. Ya estamos familiarizados con la idea de que cada píxel en la pantalla tiene una posición X e Y en dos dimensiones en nuestra ventana. Sin embargo, los píxeles de la matriz tienen solo una dimensión donde se han almacenado los valores de color en secuencia lineal. Esto quiere decir que aunque nuestros píxeles se representan en dos dimensiones tanto en el eje X como en el eje Y, en el array están guardados de manera unidimensional. O sea, están guardados de manera lineal. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir comentando. Bueno, abrimos un sketch en blanco. Vamos a crear una ventana de visualización de 1000 por 1000. Bueno, lo que hacemos con la función logpixels es cargar todos los píxeles en un array como ya hemos comentado. Para acceder a esta array llamamos a pixels-length y si es menor, le sume 1 ahí. Vamos a crear una variable decimal llamada run y vamos a meter aquí un número aleatorio random y vamos a decirle que sea de 255. Y en una variable de color denominada C vamos a decir que color y aquí dentro vamos a meter nuestra variable random. Y para asignar estos colores a cada uno de los píxeles, bueno pues para recorrer todo el array simplemente pues pondríamos pixels y es igual a C. Y por último vamos a necesitar otra función que vamos a decir que vamos a cargar nuestros píxeles. Lo que hacemos con este boceto es que cada píxel de nuestra ventana tenga un valor aleatorio en la escala de grises. Una matriz de píxeles es como cualquier array. La única diferencia es que no tenemos que declararla, ya que Processing la trae incorporada. Aquí tenemos dos funciones nuevas y tenemos el array que automáticamente crea Processing cuando llamamos a estas funciones. Lo que hacemos con esta función es que se llama antes de acceder a la matriz de píxeles y lo que le ordenamos es carga todos los píxeles y updatePixels lo que hace es que se llama a esta función después de haber manipulado la matriz de píxeles y lo que va a hacer es actualizar nuestra matriz. En el ejemplo anterior debido a que los colores se configuran al azar no hemos tenido que preocuparnos sobre dónde están los píxeles en nuestra pantalla cuando accedemos a ellos ya que simplemente estamos configurando todos los píxeles sin tener en cuenta nada relativo a la ubicación. Sin embargo, en muchas aplicaciones de Processing con imágenes, la ubicación X e Y de los píxeles en sí es información crucial. Un ejemplo simple de esto podría ser establecer cada columna de píxeles en blanco y todo el resto a negro. ¿Cómo podría hacer esto con una matriz de píxeles unidimensional? ¿Cómo saber qué columna o fila es la que se encuentra en la posición concreta de nuestros píxeles? Bueno, cuando programamos con píxeles debemos ser capaces de pensar que cada píxel vive en un entorno bidimensional, pero nosotros debemos acceder a los datos en una sola dimensión, ya que es así como está disponible para nosotros. Podemos hacer esto a través de la siguiente fórmula. Una localización de un píxel concreto es igual a la posición en X más la posición en Y por el ancho de nuestra ventana de visualización. Entonces, si veis el esquema que tenemos en pantalla, para localizar dónde está el píxel número 13, lo que hacemos es sumar la posición de las columnas más la posición de las filas y multiplicarlo por 5. En realidad se hace antes la multiplicación y luego se suma, ya que la multiplicación en matemáticas tiene prioridad. Lo que hacemos es multiplicar la fila número 2, que es en la que se encuentra, por el ancho de nuestra ventana de visualización, que sería el 5, y le sumamos la columna número 3, que es la posición en la que se encuentra. Eso nos daría el acceso concreto al píxel número 13 y a ese píxel le podríamos modificar el color. Entonces debéis pensar en, primero, asumimos una ventana o una imagen con un ancho y un alto. Entonces sabemos que la matriz de píxeles tiene un número total de elementos que equivale a ancho por alto. Para cualquier punto X, Y, dado en la ventana, la ubicación en nuestra matriz de píxeles unidimensional es Location, X más Y por Width. Esto puede recordarte a las matrices bidimensionales que vimos en capítulos anteriores. De hecho, tendremos que usar el mismo anidado para la técnica de bucle. La diferencia es que, aunque queremos usar bucles para pensar sobre píxeles en dos dimensiones, cuando vamos a acceder realmente a los píxeles, viven en una matriz unidimensional. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Por ejemplo, empezamos con un sketch en blanco. Vamos a darle una ventana de visualización de 1000 por 1000. Y lo primero que hacemos es cargar todos los píxeles, loadPixels. Con esta función lo que hacemos es cargar todos nuestros píxeles. Vamos a acceder ahora con dos bucles for, ¿vale? Vamos a hacer dos bucles for anidados. Vamos a decir que int X es igual a cero. Si X es menor que el ancho de nuestra ventana de visualización, bueno, pues que le sume 1 a X. Y aquí vamos a utilizar otro bucle for, en este caso va a ser int Y es igual a cero. Si Y es menor que la altura, en este caso le sumamos 1 a Y. Vale, ya estamos recorriendo toda la ventana de visualización. Vamos a crear un número entero y vamos a ver una localización. La localización hemos dicho que X más Y por width, ¿vale? Y le decimos que si X módulo 10 es igual a cero, esto quiere decir que cada 10 líneas en X lo que queremos es que coja todos nuestros píxeles con la variable log y que los cambie al color, vamos a ponerlos en blanco, 255. Y en caso contrario, bueno, pues que coja todos estos píxeles y que los dibuje o los pinte de negro. Esto lo que va a hacer es crear líneas verticales cada 10 píxeles de color blanco y el resto lo va a dibujar o lo va a pintar de negro. Nos falta el update pixels, ¿vale? Con esto vamos a ver si funciona. Lo que le estamos diciendo a Processing con este programa es, ¿vale? Recórreme todos los píxeles de nuestra ventana de visualización y aquí en log lo que hacemos es crear una localización, ¿vale? Con nuestra fórmula. En realidad lo que le decimos con esta fórmula de aquí es que cada 10 píxeles, bueno, pues que nos pinte toda esta línea que nos la pinte de blanco y en caso contrario que lo pinte de negro, ¿vale? Entonces lo que hace es crearnos una serie de líneas verticales, ¿vale? Si modificásemos este de aquí, bueno, pues crearía líneas blancas cada 20 píxeles, ¿vale? Esto lo podemos hacer con líneas, pero bueno, aquí lo interesante es que estamos ya haciendo modificaciones a nivel de píxeles sin utilizar ninguna función de dibujo como la que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, y vamos a ver ya con un último ejemplo cómo podríamos pintar un solo píxel de un color, ¿vale? Vamos a crear una variable color, la vamos a llamar rojo y vamos a decir que esto es igual a color 25500. Creamos una ventana de visualización de 1000x1000, un background que sea negro y le vamos a decir que cargue todos los píxeles. Cargar todos los píxeles y vamos a acceder directamente, no vamos a recorrer con ningún bucle, sino vamos a acceder a un píxel concreto. Quiero que esté en el centro de la pantalla. ¿Cómo puedo acceder al píxel en el centro de la pantalla? Aquí debe decir que ese píxel va a ser igual a nuestra variable de rojo. Bueno, pues aquí dentro debemos usar también la fórmula. La fórmula sería 500, que es la mitad de la pantalla, 500 por el ancho de nuestra ventana de visualización. 500 más 500. Esto lo podríamos hacer también para que siempre funcionase. Podríamos decirle, bueno, width partido entre 2 más height partido entre 2 por el ancho. Sería igual a nuestra variable de color rojo. Y por último, bueno, pues nos falta updatePixels. Vale, pues vamos a ver si esto funciona. Y aquí en el centro de nuestra ventana de visualización nos ha cogido el píxel central y nos lo ha pintado de color rojo. Y de esta manera podemos acceder de manera individual a cada uno de los píxeles de nuestros proyectos. Aprenderemos más cosas sobre este proceso ya que es bastante interesante poder obtener datos y modificarlos a nivel de píxeles, tanto de imágenes que podamos cargar como de proyectos que ya hayamos hecho. Y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.